Música Buenos días tengan todos, gracias por la invitación. Siempre que hablamos de muerte súbita y de friladores debemos comenzar hablando de exactamente que es muerte súbita y eso va a estar definido como un colapso en el sistema cardiovascular dentro de una hora, a partir de ahí comienzan los síntomas y usualmente va a ocurrir en personas que están completamente saludables, aunque tengan alguna predisposición, no pensamos que va a ocurrir nada con ellos y de momento lamentablemente fallecen. Aproximadamente tres cuartas partes de las personas que sufren alguna forma de muerte súbita va a ser mayormente por una fibrilación ventricular o por taquicardia ventricular. En la mayoría de estas personas podríamos predecir quiénes son ellos antes de que ocurra, pero siempre hay una tercera parte de estas personas que se nos van a escurrir y no podemos saber quiénes son que están a riesgo antes de... Pero dos terceras partes de ellos van a tener algún tipo de marcador de riesgo, algún marcador hemodinámico, algún tipo de enfermedad, hay disfunción del ventrículo izquierdo que vamos a poder predecir que están en riesgo y ofrecer la prevención primaria. Si vamos a ver la cantidad de personas o eventos que ocurren de muerte súbita, vamos a ver que en la población general, debido a que son millones y millones y millones de personas en el mundo, el número total de eventos es mucho mayor, pero según vamos a grupos más específicos, a personas que están en riesgo, particularmente aquellos que tienen una fracción de expulsión menor de 30%, a pesar de que el número total de eventos es menor, debido a que esto es una población más reducida, la incidencia va a ser mucho mayor. Así que estas personas son quienes tenemos que estar bien pendientes de identificarlos antes de que ocurra. Los desfibriladores son la terapia para prevenir muerte súbita, tanto en aquellas personas que ya tuvieron algún evento y lo sobrevivieron, o aquellas que todavía no han tenido un evento pero están en riesgo de tenerlo. Fueron aprobados para implantación en humanos por primera vez en 1980 y desde ese entonces hemos evolucionado desde dispositivos que inicialmente eran de un tamaño extremadamente grande y se implantaban en el abdomen, porque era el único lugar que podía aguantar un dispositivo de este tamaño, hasta dispositivos que cada vez han reducido el tamaño significativamente. Inicialmente esos dispositivos que se implantaban en el abdomen, los cables eran epitárdicos, entiéndase que requerían cirugía cardiotorácica, abrir el tórax para poner esos parchos, que era cómo funcionaban los electrodos, por fuera del corazón. No es hasta el 1989 que hay un sistema transvenoso, que son los que estamos acostumbrados a ver hoy en día, en que el cable va por dentro de una vena hasta las cámaras cardíacas, y ahora finalmente tenemos disponible un desfibrilador subcutáneo. El beneficio que proveen los desfibriladores en prevención de muerte súbita, tanto primaria como secundaria, ha sido probado por múltiples estudios a través de los años. Cuando estamos hablando de prevención primaria, tenemos el MADID, el MOSS, el MADID-2, el SCOTHEF, son los estudios principales, y todos muestran sin duda alguna que el desfibrilador es beneficioso para estos pacientes a riesgo. En prevención secundaria tenemos el AVID, el CASH y el CITS, y demuestran exactamente lo mismo. Son extremadamente beneficiosos para prevenir muerte súbita en personas que ya han sobrevivido a un evento. El desfibrilador subcutáneo es un sistema que viene como una opción adicional a este sistema que inicialmente estamos acostumbrados a ver como transvenoso. ¿Qué beneficios nos provee este tipo de sistema? Lo primero es que no entra en contacto en ningún momento con la circulación del paciente ni con el tejido cardíaco, así que no tenemos riesgo de que haya infecciones sistémicas ni, por ejemplo, endocarditis. El implante no requiere rayos X, así que tanto el paciente como el médico que lo está implantando y el personal del laboratorio no se va a exponer a radiación, debido a que todo el implante se deja guiar por marcas anatómicas. No necesitamos en ningún momento fluoroscopía. Debido a que no vamos a obtener acceso vascular, no hay riesgo de neumotórax ni riesgo de tamponada cardíaca. El cable no va a estar expuesto a la fricción y al constante movimiento del corazón, así que el riesgo de que haya una complicación por el cable o fallas mecánicas en el mismo disminuye dramáticamente, tanto a corto como a largo plazo. Y aquellos pacientes que carecen de acceso vascular, esta básicamente sería la opción ideal para ellos, porque su última, su otra opción de recibir un desfibrilador sería un cable picárdico, que de nuevo requiere abrir la caja torácica y una cirugía un poco más complicada. De ventajas que tiene este sistema, como todo, nada es perfecto. Sabemos que estamos apenas en la primera generación del dispositivo, por lo tanto el tamaño todavía es mucho mayor que el que sería un desfibrilador transvenoso. Así que eso a algunas personas tal vez les podría preocupar. Y por el momento no cuenta con capacidad de proveer estimulación contra taquicardia o pacing. Y recalco por el momento, porque esto es algo que se está trabajando actualmente para que el dispositivo pueda proveer antitaquicardia o pacing. Al momento no lo hace, a pesar de que tiene capacidad de estimular por un periodo corto, debido a que sería doloroso y la idea de proveer este tipo de terapia es que no sea doloroso para el paciente. La manera en que este desfibrilador percibe la actividad eléctrica del corazón es bastante parecida a lo que nosotros vemos en electrocardiograma de superficie. Así que utiliza tres derivaciones. Va a ser una modificación de lo que nosotros hacemos en electrocardiograma y vamos a llamar una derivación RA, LA, LL. LL sería el lugar donde está la carcasa. RA hacia LL me hace la derivación 2. De RA a LA me hace la derivación 1. Y la derivación 3 está entre LA y LL según está en la diapositiva. La RA y LA va a estar a 14 centímetros de distancia, que esa es la distancia estándar con que ya está hecho el cable. Solamente hay un cable para cualquier tipo de cuerpo, para cualquier edad, para cualquier tamaño. Solamente un cable y siempre es la misma distancia entre esos dos electrodos. Y la derivación 2 y 3 va a depender de donde se coloque la carcasa, que idealmente debería estar localizada cerca del ápice o donde está el punto de máximo impulso del corazón, lo más lateral posible en la caja torácica. Ya que se parece bastante a cómo se ve un electrocardiograma de superficie, o cómo se posiciona, podemos comparar cómo el desfibrilador subcutáneo ve las señales del corazón comparado con un desfibrilador transvenoso. Los transvenosos los que recibimos son electrogramas intracavitarios, que serían las líneas que están en rojo, y el electrocardiograma de superficie sería parecido a lo que estaríamos viendo con el desfibrilador subcutáneo, que serían las líneas azul inferiores. Así que pueden comparar la diferencia en señal, cómo el desfibrilador puede detectar la tachicalia, simplemente por la morfología y esa es la manera en que trabaja. Para nosotros también es un poco más fácil detectar, porque si solamente yo veo los electrogramas intracavitarios, no necesariamente puedo saber inmediatamente que eso es una tachicalia ventricular, si no veo un electrograma que se parezca un poco más al electrocardiograma de superficie. No todos los pacientes son candidatos, así que para antes de decidir que un paciente sea candidato a esta terapia, tenemos que hacer un tamizaje. Y para esto se debe tomar un electrocardiograma en las posiciones indicadas en la diapositiva anterior, por lo menos en dos posiciones, por lo menos parado o sentado, y tenemos que ver qué señales estamos recibiendo del corazón o cómo son esos electrodos para esas tres derivaciones. Necesitamos que por lo menos una de las derivaciones en dos posiciones distintas caigan dentro de uno de estos moldes, de los que están marcados en este sistema, que ven un amarillo, anaranjado. Tengo que tomar una señal que sea acomodando la línea base en la línea negra del medio de ese molde, y no puede pasar el QRS ni del borde superior ni del inferior. Así que tiene que caer perfectamente dentro de ese rango. Y luego quiero asegurarme que la onda T no pasa de la barriguita que tiene el molde. Así que toda la señal, incluyendo el QRS y la onda T, tiene que caer dentro de ese molde como está en la foto. El procedimiento es bastante sencillo. Se hacen tres incisiones. Hay una técnica para hacerlo con dos incisiones. La recomendación es que inicialmente todos los implantadores comienzan haciendo la técnica de tres incisiones porque es más sencilla. La incisión más grande es la que se hace en el costado del paciente, que es para acomodar el dispositivo. Y lleva dos incisiones pequeñas adicionales cerca del esternón. Una de ellas va a ir al lado del proceso sifoide y la otra en la parte superior del esternón, que son las que entonces van a acomodar las anclas para mantener los electrodos en la posición adecuada. Como había dicho inicialmente, todo es basado en anatomía. Así que aquí no necesitamos ver rayos X, solamente vemos dónde está el proceso sifoide, vemos dónde está el punto de máximo impulso y en esas áreas que se hace la incisión. Esto es una radiografía de cómo debe quedar el dispositivo una vez esté implantado. Ven cómo los electrodos están justo al lado del esternón, bien encima del corazón. Y la carcasa, cuando vemos lateral, está justo lateral al corazón. Esa es la manera ideal en que deberíamos ver la placa. Estéticamente es bastante conveniente para varios pacientes si ven la incisión lateral, que es la más grande, apenas se ve tanto en estos pacientes. Y para féminas puede ser una opción atractiva debido a que en lugar de tener una incisión cerca del hombro, que es un poco más visible dependiendo del tipo de vestimenta que utilicen, puede estar completamente disimulada por el brasier y por debajo del senón. El sensado del dispositivo, como había mencionado anteriormente, va a ocurrir entre los electrodos que están ya a 14 centímetros de distancia, el inferior y el superior, que quedan al lado del esternón, y la carcasa. El dispositivo va a tener por lo menos un electrodo primario, que ese va a ser el que va a utilizar idealmente para detección, pero siempre es bueno que tengamos un secundario y un alterno. Así que mientras más de estos vectores podamos utilizar para detección, que el dispositivo lo hace una vez que está implantado, ideal, más espacio tenemos para cualquier problema que tengamos en programación en el futuro. Comenzamos con los estudios que le dieron la aprobación a este dispositivo, y el primero de ellos es el IDE, y esos fueron 321 pacientes, 79% de ellos para prevención primaria, 21% es para prevención secundaria, todo tipo de indicación acerca de caliometría isquémica, caliometría no isquémica, canalopatías, todos los pacientes que cualificaban para un desfibrilador fueron incluidos aquí. El 79% de prevención primaria y 21% de prevención secundaria se parece bastante a la práctica real en el mundo, si nos dejamos llevar de los registros, que más o menos esa es la proporción de los implantes desfibriladores que se hacen. En este caso queremos probar cuán seguro o cuán eficaz es el dispositivo en poder convertir fibrilación ventricular a ritmo sinusal, que es la edad de un desfibrilador, así que se inducía fibrilación ventricular, y adicional a eso queremos ver cuántas complicaciones podían ocurrir, tanto a corto como a largo plazo, así que a 180 días de el implante. En este estudio lo que se encontró es que 100% de las fibrilaciones ventriculares que fueron inducidas durante el implante convirtieron a ritmo sinusal, 92% de ellas con la primera descarga que dio el dispositivo, 99% de los pacientes estaban libres de cualquier tipo de complicación a 180 días después del implante, y muy importante, que es una de las ventajas de este dispositivo, es que no hubo infecciones sistémicas. Incluso han habido reportes de infecciones de este tipo de dispositivos en que se pueden tratar con antibióticos sin tener que removerlos. Actualmente se está corriendo todavía el estudio Effortless, que es un registro de pacientes que han recibido este tipo de dispositivos. Los números iniciales que han sido publicados sobre este estudio llevan unos 1.000 pacientes, a pesar de que ya ha sobrepasado los 2.000. Son 50 centros entre Europa y Nueva Zelanda, y el seguimiento es hasta de 60 meses, así que ya básicamente más de 5 años siguiendo a estos pacientes. Al momento se han registrado 93 eventos en 33 pacientes distintos. De estos todos han convertido a ritmo sinusal, así que el dispositivo termina fibrilación ventricular adecuadamente. 88% de ellos van a convertir con la primera descarga. Un 12% va a requerir tal vez una segunda descarga. No ha habido infección sistémica ni endocarditis. Nuevamente, no estamos tocando en ningún momento la vía sanguínea. Y no ha ocurrido fracturas de cable. Este cable no está expuesto al movimiento constante del corazón, no está expuesto a fricción contra hueso o cartílago, que sí puede tener el sistema transvenoso. Descargas inapropiadas, 6.4%, que es bastante parecido a lo que puede ocurrir en un sistema típico transvenoso. Y solamente 2% de los pacientes que ya habían recibido una terapia inapropiada volvieron a tener una segunda terapia inapropiada una vez se hacen los cambios en programación. Usualmente sea un problema de descarga inapropiada, va a ser por algún problema en la programación del vector. Y una vez eso se corrige, ya no deberían volver a tener una terapia inapropiada. Si vamos a ver las complicaciones comparando con un sistema transvenoso, vamos a ver que cualquier intervención que sea por un problema con el cable es mucho inferior. O sea, mucho beneficio de tener un sistema subcutáneo contra un sistema transvenoso. Y en total todas las complicaciones, sean por el cable, sean por la carcasa, sean infecciones, todo también es mucho menor comparado con un sistema transvenoso. Las edades en que se están implantando estos sistemas tienden a ser un poco más, una tendencia a implantarlo más en personas jóvenes. Y esto tiene su sentido. Si alguna parte de los componentes que hace un desfibrilador, nosotros necesitamos que dure un tiempo prolongado en una persona joven, va a ser el cable. Y si una persona joven recibe un desfibrilador hoy, transvenoso, la probabilidad de que vaya a tener un problema con el cable a largo plazo es elevada. Esa probablemente va a ser la parte del sistema que va a fallar. El desfibrilador eventualmente se le va a agotar la batería y se la cambiamos, pero eso no es una complicación. Un cable transvenoso va a tener adhesiones y eventualmente, si hay que remover ese cable, va a llevar un proceso de extracción con láser que tiene sus riesgos adicionales. Así que para una persona joven es ideal este tipo de sistema. Así que vamos a ver a qué pacientes nosotros podríamos considerar este tipo de sistema. Los pacientes ideales son aquellos que carecen de un acceso vascular, aquellos que ya han tenido historial de infecciones o fracturas de cable, particularmente si son recurrentes. Se debe considerar personas con fallo renal, diabetes o inmunocomprometidos, que sabemos que tienen un riesgo mayor de infecciones. Es razonable para pacientes jóvenes, como les dije a largo plazo, no esperamos ver las complicaciones con el cable. El cable es un solo tamaño para todo tipo de cuerpo, así que también nos elimina la complicación de crecimiento. Aquellos pacientes que tienen prevención primaria, secundaria o pacientes de reemplazo de válvulas. De nuevo, una endocarditis, por tener un cable transvenoso en un paciente que tiene un reemplazo de válvulas, tal vez lo expone a necesitar una segunda cirugía. Así que queremos evitar abrir la caja torácica. Sería inapropiado para aquellas personas que tengan alguna indicación de estimulación o pacing por algún tipo de bradicardia, porque al momento este dispositivo no puede proveer pacing. Eventualmente supongo que lo estaremos teniendo, pero al momento no. Aquellos pacientes que tengan una indicación para resincronización cardíaca tampoco deberían recibir este dispositivo porque no podemos proveerla. Y aquellos pacientes, particularmente de prevención secundaria, que ya sabemos que su problema es que tienen una taquicardia ventricular monomórfica, que se podría beneficiar de antitaquicardia pacing o ATP, en ese caso tampoco sería apropiado este tipo de dispositivo. Pregunta. Si no hay preguntas, les doy muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.